la historia va de las relaciones vale la relación primero como se comienza la relación con la amistad luego de la amistad viene el roce que tal pues es mi primer día en barcelona y no es como lo pensaba al final me he dado cuenta que todo era un con una publicidad tú nunca me dejas opinar ni nada a veces tú misma te inventas mi futuro no sabes cuál es el que yo yo quiero que lo que yo pienso que queremos demostrar en este vídeo es que la gente no nos deja demostrar lo que somos en realidad aquí yo voy a decir la verdad hay demasiados culturas yo no entiendo mucho de política hay una frase que nos gustó mucho que era a qué construir el presente para ser feliz en el futuro a mí tenemos dos significados de la burbuja puede ser una dificultad porque yo lo vivo como un problema y me agobio no me relajo o lo puedo vivir como algo que me importa tanto que lo estoy curando veis la diferencia yo puedo jugar con la bomboya y divertirme mientras yo tengo la bomboya arriba y 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 ¡Gracias!